4 Proverbios Árabes para Reflexionar Los proverbios siempre nos dejan alguna enseñanza o reflexión que vale la pena analizar a fondo. Esta vez te traigo algunos proverbios árabes que hemos adoptado como parte de nuestra vida. Ya sea por la importancia que esta cultura ha tenido en nuestra historia, o porque simplemente aportan una gran enseñanza. Merece la pena prestarles atención. Toma nota y no te olvides de estos proverbios árabes en tu día a día. Primero, no hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. Este es mi favorito de los proverbios árabes que he escuchado. Y es que la cantidad de veces que nos arrepentimos luego de decir algo es inmensa. Ni siquiera necesitas tener el deseo latente de lastimar a la otra persona. Muchas veces te sale algún comentario poco amable o con bastante mala onda que no ha pasado el filtro del corazón. Hay que pasar los comentarios por el filtro del corazón, que te dirá si es un mensaje útil emocionalmente para quien lo escuche. Incluso, a veces, pasar cada palabra que decimos por el filtro de la cabeza nos descubrirá si es lógico o no. Aunque quedarse con rencores guardados no es sano. Segundo, tampoco lo es ir por la vida diciendo cosas que hieren. Segundo, la primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda será culpa mía. Este es uno de los proverbios árabes que procuro recordar en todo momento, sobre todo en lo que a relaciones de pareja se refiere. Es cierto que en relaciones de pareja no hay nada escrito y que cada pareja debe tomar sus propias decisiones. Pero si has sido víctima de una infidelidad por parte de tu pareja y sigues perdonando y aceptándolo una y otra vez, ya no lo puedes culpar. El mensaje que enviamos al perdonar infidelidad tras infidelidad es que tú mismo no te valoras. Si no eres capaz de ver lo que vales y darte tu lugar, ¿cómo esperas que otro lo haga? No estoy diciendo que nunca perdones, porque esto también es necesario para seguir adelante, pero sí creo que debemos aprender a poner límites. Cuando la otra persona demuestra falta de respeto por ti, lo mejor es dejarlo ir para que busque lo que le hace falta sin dañarte. Tercero, el hombre que no sabe sonreír no debe abrir tienda. Soy una fiel creyente de seguir tus sueños y metas. Y creo que este es uno de los proverbios árabes que mejor lo describe. Lo que este proverbio te quiere decir es que siempre debes hacer aquello que te deje una sonrisa en los labios. Siempre será más llevadero el día a día cuando estás haciendo las cosas que amas. Desde luego que te encontrarás con problemas y retos, incluso tareas que no te gustan nada. No hay nada peor que lidiar con personas que el día entero tienen una cara de pocos amigos y un trato grosero. No te conviertas en uno de ellos. Cuarto, castiga a los que te envidian haciéndoles el bien. En algún momento de la vida, todos lidiamos con personas que están más que dispuestas a hacernos sentir mal. La gran mayoría de las veces se debe a que envidian algún aspecto de ti y tratan de sabotearte emocionalmente. Puedes estar tentado a enojarte y hacerles lo mismo. El último de estos proverbios árabes nos recuerda algo bien cierto. El peor castigo para esas personas es que te portes bien con ellos. No se trata de ser hipócrita y tratarlos como si fueran tus mejores amigos. La simple amabilidad le suele doler más que otra cosa. Si ahora estás lidiando con una persona tóxica de este tipo y has intentado evitarlo sin éxito, prueba con la amabilidad. Verás que desaparece de tu vida tan rápido que ni cuenta te darás. Y ojo, que hablo de ser amable y cordial, no de ponerte a su disposición para todo. Si te pide algo que no quieres o no puedes hacer, di no. Estoy seguro que estos proverbios árabes te serán útiles para enfrentar los retos de tu día a día. Es probable que ya los conozcas, pero que no siempre los apliques porque los olvidas. Préstales más atención y reflexiona sobre ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video